¿Es usted nacido de nuevo? Por John Ryle, traído a usted por Chapel Library, www.chapelibri.org. ¿Es usted nacido de nuevo? Esta es una de las preguntas más importantes de la vida. Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3. No basta con contestar, pertenezco a la iglesia, supongo que soy cristiano. Miles de cristianos nominales no muestran ninguna de las señales de haber nacido de nuevo que las sagradas escrituras nos han dado, muchas de ellas anotadas en la primera epístola de Juan. ¿No comete habitualmente pecados? Primero, Juan escribió, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3.9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. 5.18. La persona que es nacida de nuevo o es regenerada no comete habitualmente pecados. Ya no peca con su corazón y voluntad y todas sus inclinaciones. Probablemente hubo una época cuando no pensaba si sus acciones serían o no pecaminosas, y no siempre sentía pesar después haber hecho el mal. No había problemas entre él y el pecado, eran amigos. Pero el cristiano auténtico odia el pecado. Huye de él, lucha contra él, lo considera su plaga más grande, resiente la carga de su presencia, se duele cuando cae bajo su influencia y anhela librarse totalmente de él. El pecado ya no le agrada, ni siquiera le es indiferente. Ha llegado a ser algo que odia. No obstante, no puede eliminar su presencia dentro de él. Si dijera que no tiene pecado, estaría mintiendo. Primera de Juan 1.8. Pero puede decir que odia el pecado, y que el gran anhelo de su alma es no volver a cometer ningún pecado. No puede impedir malos pensamientos, ni que faltas, omisiones y defectos aparezcan tanto en sus palabras como en sus acciones. Sabe que todos ofendemos muchas veces, Santiago 3.2. Pero puede decir, ciertamente, en la presencia de Dios, que estas cosas le causan dolor y tristeza, y que su naturaleza entera no las consiente. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? Cree en Cristo. Segundo, Juan escribió, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan 5.1. El hombre que es nacido de nuevo o es regenerado, cree que Jesucristo es el único Salvador, que puede perdonar su alma, que es la persona divina designada por Dios, el Padre, justamente para este propósito, y fuera de él no hay ningún Salvador. Se considera indigno, pero tiene plena confianza en Cristo, y confiando en Él, cree que todos sus pecados han sido perdonados. Cree que, porque ha aceptado la obra consumada de Cristo, y la muerte en la cruz, es considerado justo ante los ojos de Dios, y puede encarar la muerte y el juicio sin temor. Puede tener temores y dudas. Quizá a veces diga que se siente como que no tiene nada de fe, pero pregúntele si está dispuesto a confiar en otra cosa en lugar de Cristo, y vea lo que dice. Pregúntele si está dispuesto a basar su esperanza de vida eterna en su propia bondad, sus propias obras, sus oraciones, su pastor o su iglesia, y note su respuesta. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? Practica justicia. Tercero. Juan escribió, Todo el que hace justicia es nacido de él. Primera de Juan 2.29. El hombre que es nacido de nuevo o es regenerado, es un hombre santo. Procura vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, hacer las cosas que agradan a Dios, y evitar las cosas que Dios aborrece. Desea continuamente tener en Cristo su ejemplo al igual que su Salvador, y dar pruebas de ser amigo de Jesús haciendo todo lo que Él ordena. Sabe que no es perfecto, percibe con dolor su corrupción interior, tiene conciencia de un principio maligno dentro de sí mismo que lucha constantemente contra la gracia y trata de apartarlo de Dios, pero no lo consiente aunque no puede impedir su presencia. Aunque a veces puede sentirse tan bajo que cuestiona si es o no cristiano, podrá decir con John Newton, ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? Ama a los demás cristianos. Cuarto, Juan escribió, Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3.14. El hombre que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por todos los auténticos discípulos de Cristo. Al igual que su Padre en los cielos, ama a todos los hombres con un gran amor general, pero tiene un amor especial por los que comparten su fe en Cristo. Al igual que su Señor y Salvador, ama a los peores pecadores y puede llorar por ellos, pero tiene un amor particular por los que son creyentes. Nunca se siente tan en casa como cuando está en su compañía. Siente que todos son miembros de la misma familia. Son sus soldados, compañeros, luchando contra el mismo enemigo. Son sus compañeros de viaje, viajando por el mismo camino. Los comprende y ellos lo comprenden a él. Pueden ser muy distintos a él de muchas maneras, en rango, en posición y en riquezas, pero eso no importa. Son los hijos e hijas de su Padre, y no puede menos que amarlos. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? Vence al mundo. Quinto. Juan escribió, Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Primera de Juan 5.4. El hombre que ha nacido de nuevo, no usa la opinión del mundo como su norma con respecto a lo bueno y a lo malo. No le importa ir contra la corriente de las conductas, ideas y costumbres del mundo. Lo que dicen o hacen, los demás ya no le preocupa. Vence el amor del mundo. No encuentra placer en las cosas que parecen dar felicidad a la mayoría de las personas. A él le parecen necias e indignas de un ser inmortal. Ama los elogios de Dios más que los elogios del hombre. Teme ofender a Dios más que ofender a los hombres. No es importante para él si lo culpan o elogian. Su meta principal es agradar a Dios. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Se mantiene puro? 6. Juan escribió Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. 1 Juan 5.18 El hombre que ha nacido de nuevo cuida su propia alma. Procura no solo evitar el pecado, sino también todo lo que pueda llevarlo a él. Es cuidadoso de sus compañías. Sabe que las comunicaciones impías corrompen el corazón y que el mal es más contagioso que el bien, así como una enfermedad es más contagiosa que la salud. Es cuidadoso en cuanto al uso de su tiempo. Su anhelo principal es usarlo con provecho. Anhela vivir como un soldado en territorio enemigo, usar continuamente su armadura y estar preparado para la tentación. Es diligente en ser un hombre vigilante, humilde y de oración. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? La prueba. Estas son las seis grandes características del cristiano que ha nacido de nuevo. Hay una gran diferencia en la profundidad y claridad de estas características en distintas personas. En algunas son débiles y casi ni se notan. En otras son fuertes, claras e inconfundibles, de modo que cualquiera las puede notar. Algunas de estas características son más visibles que otras en cada individuo. Rara vez son todas igualmente evidentes en una persona dada. Pero aún así, teniendo todo en cuenta, aquí encontramos grabadas seis características del que es nacido de Dios. ¿Cómo hemos de reaccionar a estas cosas? Podemos por lógica llegar a una sola conclusión. Únicamente los que son nacidos de nuevo tienen estas seis características y los que no las tienen no son nacidos de nuevo. Esta parece ser la conclusión a la cual el apóstol quería que llegáramos. ¿Tiene usted estas características? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿ servers de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué?